Muchos temas muy interesantes de cosas que a veces no están tan visibles. No llueve torrencialmente en esta parte de la ciudad que también es la del Palacio Legislativo donde está Nicolás González que no tiene ni idea que está diluviando a esta hora. Adelante, Nico. Ni idea a esta hora, sí, es verdad, Miguel. Acá ni se siente, se sintió hoy cuando llegábamos. De hecho, todavía tenemos algún rezago. Tenemos al Ministro de Ambiente acá con nosotros en vivo, gracias a Adrián Peña y a los colegas por los minutos. Usted acaba de hacer varios anuncios hoy en esta entrega, en esta premiación. Por ejemplo, que tiene que ver con el saneamiento. Queríamos compartir esto con los televidentes. Es así, una de las fuentes de contaminación más importantes que tienen los cursos de aguas en el país tiene que ver precisamente con la falta de saneamiento, con lo que se genera en los centros urbanos del país que no es tratado del modo que debe tratarse. La conexión al saneamiento en el interior del país anda en el entorno del 50%. El Presidente, en coordinación con nosotros, ha decidido avalar una iniciativa que propone una inversión muy importante que supone en un plazo del entorno de los 5 años dotar de saneamiento a más de 100 localidades del interior del país mayores a 2.000 habitantes. Se trata precisamente de pasar del 50% actual a una meta aspiracional del 88-90% de cobertura de saneamiento. Es una inversión importante del entorno de los 1.000 millones de dólares que se va a dar en todo el país con fuerte impacto sobre el empleo. Estimamos más de 10.000 puestos de trabajo en esta obra. Y entendemos que es un salto muy importante en varias dimensiones. Fundamentalmente en lo que tiene que ver con la cuestión ambiental. Suponemos que es el ambiente más importante de la historia, pero esto, como sabemos, tiene mucho que ver con la calidad de vida de las personas, con la salud de las personas, con precisamente uno de los indicadores más importantes en materia de desarrollo sostenible y con una gran inequidad que tienen los habitantes del interior del país que precisamente tienen estas dificultades. Lo que hemos hecho por ahora es, a instancias del presidente, hablar con el directorio de OCE, con el presidente de OCE, Raúl Montero, para que la iniciativa presentada se nos envíe para declararla de interés. De aquí en adelante, de los próximos días, se va a disparar un proceso de evaluación que son aproximadamente seis meses que va a hacer el estudio de factibilidad donde se van a afinar estos números y toda esta información de esta primera propuesta. ¿Las obras empiezan en 2022 entonces? Bueno, la aspiración es que las obras comiencen a mediados del 2022. Para todo eso hay que desencadenar una serie de procesos, que es lo que hemos decidido a nivel del gobierno. Gracias por ver el video.